Dura, 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 que tal Dura, manda arriba porque tú te ves bien Dura, mamá, gritar te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel Dura, dime, no dímelo porque es Dura, dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, pues te va a mi brazo, baile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes los buenos aires Tampo de dos, ya media escandalosa Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fue un delito hecho de que estás hermosa Te arrepiento en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Te arrepiento en mi cama y te pongo la esposa ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde! ¡Gracias! ¡Enjoy! Jejejejejejejejeje ¡Suscríbete! 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 Arrofa, ¿tú? 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 Arrofa, 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 ¿tú? ¡Aro! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.